Primero que nada, como no puede ser de otra manera, felicitar a la autoridad de Erna, de Erna Carmelo. Para nosotros los carmelitanos hay muchas cosas que nos hacen sentir orgullosos. Y una de esas cosas de todo lo que hacen en ese precioso lugar de estudio, que es ejemplo, es uno de los pocos que quedan, sino el único que están trabajando sobre este tema de la construcción naval y para nosotros los carmelitanos, carmelitanos, martiguistas, orgullosos, quiero felicitarlos por la iniciativa de este inicio de fin de semana, el patrimonio, el encuentro de las dos orillas, hayan tenido esta idea. Por otro lado, en un departamento como el nuestro, un departamento como Colonia, con más de 180 kilómetros de ribera, sobre el río principalmente de La Plata, pero también sobre el río Uruguay, donde tenemos el mayor puerto granelero del país, donde tenemos la salida celulosa por el momento más grande también, donde tenemos líneas desde hace muchísimos años de contacto entre las dos orillas. Podemos empezar desde Colacace, Colonia, Carmelo, Nueva Palmira, líneas de tráfico de personas, en el buen sentido de la palabra, de tráfico de turistas. Por otro lado, muchísimos puertos naturales, en el caso de Riachuelo, en el caso de Barra de San Juan, y por otro lado, una flota sumamente importante de pescadores artesanales, que las instituciones como la Jefatura Naval Uruguaya, y la Jefatura Naval Argentina y Hades, estén cuidándonos. Cuando hablo de la Jefatura, como bien decía Javier recién, el Uruguay y la Argentina, nosotros, este río nunca nos separó, todo lo contrario, este río lo que hizo fue unirnos, y vaya, si es importante para toda esta gente, y pienso y vuelvo a repetir el caso de la flota pescadora artesanal, y que cada día es más en nuestra zona, por el tema de la implementación de la planta de tratamiento de pescado, que se ha, que se ha, está trabajando, se ha puesto en la ciudad de Guanacase, sobre toda esa gente que se levanta muy temprano, y trabaja y arriesga la vida, y que estén cuidándolas ustedes, a nosotros los únicos podemos decirles, y gracias, gracias a la Prefectura Naval Uruguaya, gracias a la Prefectura Naval Argentina, y muy especialmente a los honorarios de Hades, que desinteresadamente arriesga su vida todos los días, que haya algún inconveniente para ayudarnos. Creo que, simplemente, el sentido que tiene, por lo menos para mí, y para todos nosotros los colonienses, que tenemos este amor tan profundo, y tan arraigado por nuestras costas, es decirles gracias, es decirles gracias, y decirles que desde el gobierno, del parlamentar, para lo que sea que necesiten, en el momento que sea, estamos a las órdenes, y es un gusto estar aquí hoy presente. Muchas gracias. Gracias.